ahora que tenemos dos equipos nuevos en class of clans surgen estas preguntas qué equipo deberías actualizar primero y cuáles son los mejores equipos para cada estrategia de ataque quieres saber nuestras recomendaciones pues vamos al lío buenas noviembre los novembreras bienvenidos acá noviembre rojo youtube yo soy súper gori y aquí en este vídeo vamos a ver estos nuevos equipos cómo combinarlos para qué nivel de ayuntamiento va mejor uno o va mejor otro y también para qué tipo de ataque todo esto lo vamos a comentar y vamos a hablarlo y vamos a dar esas recomendaciones y también sabrás el porqué de estas recomendaciones vale vamos a explicar todo eso pero bueno primero vamos a ver cuáles son estos dos nuevos equipos uno de ellos es el montafuercos títere el montafuerco títere que tenemos aquí delante se desbloquea en la herrería de nivel 7 que es la correspondiente ayuntamiento 14 es decir en ayuntamiento 13 desbloquear la luchadora pero no puedes tener el montafuerco sí que puedes tenerlo ya en ayuntamiento 14 qué es lo que hace este equipo pues este equipo lo que hace es cuando tú le das cuando tú lo activas invoca montafuercos y también tiene una recuperación de salud de estas dos cosas son las que más se van a notar que más molan esa invisibilidad lo que hace es que deje la defensa de atacar a la luchadora y que ataque a los montafuercos es decir es como un pequeño escudo que tenemos también cuanto más subes de nivel pues más montafuercos invoca y también nos invoca de mayor nivel que esto es algo importante que luego veréis el por qué lo digo por otra parte tenemos el frasco de aceleración de dos bloquea en la herrería nivel 8 que es la que se corresponde ayuntamiento 15 esto es como una rabia como una explosión para la luchadora y es que por una parte tiene una pasiva que es aumento de velocidad de ataque es decir ya por sí sola sin activar la habilidad la luchadora te va a atacar más rápido es decir va a eliminar las defensas más rápido y luego por otra parte tiene la habilidad activa que es cuando tú le das que tiene una duración de la habilidad creo que hasta 12 segundos llega 11 segundos llega el aumento de velocidad ataque hasta 100% es que es como una explosión que empieza a atacar como loca la luchadora está muy guapo y también aumenta la velocidad de desplazamiento de la luchadora que esto también es algo importante que vamos a tener en cuenta y ahora veréis porque ok ahora vamos a ver cuál sería la mejor combinación de equipo para cada estrategia pero antes recordarte que tenemos métodos para conseguir más rápido los minerales o lo más rápido posible no diríamos os dejo el link de esos vídeos en la descripción pero también hay otra forma que es comprando los minerales en la tienda es más rápida pero tiene un coste pero esto lo digo porque si haces cualquier compra no se te olvide poner un código creador y si quieres apoyar al canal pues usa rojo como código creador ok algo importante que hay que tener en cuenta es que las recomendaciones que vamos a dar aquí también dependen bastante de la mascota que puedes usar junto con la luchadora puesto que el zorro espiritual lo tenemos a partir de ayuntamiento 16 y es una mascota que encaja muy bien con la luchadora prácticamente casi siempre se usa junto con la luchadora esta mascota y en ayuntamiento 15 de normal usamos el pangolín puesto que no tenemos a mascota y también el pangolín viene muy bien con la luchadora y en otros niveles como ayuntamiento 14 no tenemos estas mascotas y ahí usamos en las y por lo tanto el animal que acompaña a la luchadora también influye en medida a la recomendación de equipo por ejemplo en ayuntamiento 16 tenemos como se ha dicho antes al zorro no que básicamente es el que casi siempre acompañan a la luchadora porque porque el zorro nos ofrece a la luchadora que se exponga mucho menos pues porque le va haciendo invisible entonces deja de atacar las defensas y esto le ayuda muchísimo por lo tanto la combinación perfecta sería frasco de aceleración con la gema real y esta combinación prácticamente valdría para todo tipo de ataque combinado con el zorro espiritual me refiero es decir ataques tipo spam sean aéreos o terrestres es decir con ruidas o con dragones y demás o eléctricos ok ataques estilos más por ejemplo super lanza rocas o todo tipo de ataques de caminata de reina por ejemplo el de caminata de reina con ruidas que es un ataque que actualmente se usa mucho y está muy fuerte incluso después de la actualización me refiero lo que porque las ruidas han tenido un pequeño nerfeo pero siguen estando fuertes siguen estando muy útiles y es que ten en cuenta que la recuperación de la gema real es muy buena tiene mucha recuperación de vida por lo tanto eso hace que cuando le baje bastante la vida a la luchadora de repente se recupera y tiene una recuperación muy importante y es como que resetea a la luchadora y vuelve a la acción y eso combinado con una aceleración brutal que te da el frasco de aceleración que empieza a atacar a saco y que el zorro ayuda a que no te ataquen tanto las defensas cuando esté tan acelerada al mismo tiempo que te ha recuperado de vida y ahí aguantas más daño de las defensas entonces esta combinación hace explosiva para la luchadora y muy útil en ayuntamiento 16 que tienes al zorro como segunda opción o segunda idea daría la combinación de montapuercot y tele con la gema real voy a darle aquí equipar por ejemplo un ataque de caminata de la reina con mixto con montapuercos y mineros puesto que esa generación de montapuercos encajaría súper bien con este ataque tendría una sinergia muy apta muy buena entonces sería algo natural no el equiparle esto con ese tipo de ataque pero ten en cuenta que si combinas el montapuercot y tele que a nivel máximo si no me equivoco tiene una recuperación de salud de mil puntos con la gema real que también tiene una recuperación de salud brutal creo que llega a 2600 o así de recuperación de vida esto hace por ejemplo el nivel máximo de la luchadora y los dos niveles máximos de estos equipos hace que recupere un 90 por ciento o más de un 90 por ciento de salud la luchadora eso es algo brutal entonces estas son las recomendaciones para ayuntamiento 16 digamos que para todos los ataques frasco de aceleración y gema real sería la combinación más ideal o también para el mixto podrías utilizar el montapuercot y tele el escudo letal no serviría para algo bueno para algo nos puede servir también el ayuntamiento 16 por ejemplo para una maniobra de héroes y cidas donde el rey tanquea la luchadora y tú buscas hacer un daño más profundo quizás a dañar un poco por adelantado algunas defensas ahí sí que puedes usar el escudo de letal pero en general no sería una recomendación el usar el escudo letal y si esto que estáis viendo aquí y para ayuntamiento 15 y ayuntamiento 14 las recomendaciones son diferentes por ejemplo en ayuntamiento 15 puesto que el animal que más usamos en ayuntamiento 15 con la luchadora es el pangolín yo tengo puesto la así pero porque tengo mejorando el pangolín no por otra cosa pero este animal realmente no tiene ninguna sintonía con el frasco de aceleración sólo tienes que probarlo en desafíos o atacando y lo vas a ver porque si el frasco está muy bien da mucho aumento de velocidad de ataque pero también te da aumento de velocidad de movimiento y esto lo que hace es exponer mucho a la luchadora porque va más rápida y se adelanta tanto al animal como por ejemplo los montapuercos que estuvieran invocados no también del montapuercot y tele con ese frasco de aceleración en la luchadora se adelanta y se expone y eso realmente es un problema porque hace que la luchadora no te aguante lo que te deberían aguantar por lo tanto la combinación de montapuerco títere con gema real es una combinación muy buena puesto que da una recuperación de vida brutal ya que los dos equipos dan recuperación de vida y también protege a la luchadora para que siga avanzando y en ayuntamiento 14 el animal que combinamos con la luchadora es al así la recomendación es exactamente la misma que para ayuntamiento 15 es que incluso se puede llegar a ver más beneficiada esta combinación en este nivel de ayuntamiento porque si llegas a tener el montapuerco títere al máximo por ejemplo el ayuntamiento 14 ya puede subir este equipo heroico hasta el nivel máximo que se puede tener entonces te generan 9 montapuercos pero es que te los va a generar de nivel 13 es decir del nivel máximo del juego que tenemos actualmente y esto contra las defensas de ayuntamiento 14 pues se va a notar considerablemente es como los montapuercos que te pueden llegar a donar me entendéis y esto hace que el montapuercos títere en ayuntamiento 14 llega a ser una habilidad poderosa aunque si vas mal de minerales que es algo que nos pasa a todos y tienes bastante fuerte lo que son las habilidades del ayuntamiento anterior no de ayuntamiento 13 que son el escudo letal y la gema real estas también te van a dar un muy buen papel en ayuntamiento 14 incluso también te van a dar muy buen papel en ayuntamiento 15 por ejemplo esta es la recomendación que doy para maniobras de héroes suicidas igual que en ayuntamiento 16 os he dicho que el escudo letal va bien para héroes suicidas también es una buena idea lo de el escudo letal para héroes suicidas en el ayuntamiento 14 y en 15 por lo tanto la recomendación para ayuntamiento 15 para ayuntamiento 14 es para ataques estilo spam terrestres o aéreos cargas de la reina ataques estilo smash o blimp arch sería montapuercos títere con gema real y para maniobras de héroes suicidas escudo letal con gema real quiere saber las recomendaciones de que equipar para el rey para la reina o para el centinela os dejo el link de este vídeo en la descripción os recomiendo que veáis ese vídeo porque realmente está muy bien y también pues me gustaría daros una buena noticia y es algo que se preguntan muchos y es que el guantero del rey vendrá más adelante a la venta por gemas pero aún no sabemos la fecha pero me imagino o eso espero que no tardará mucho porque es que es injusto o yo por lo menos lo veo así que los nuevos jugadores no puedan optar a ese equipo épico que sinceramente es el más fuerte actualmente que tenemos para el rey bárbaro que eso es algo que os comento en ese otro vídeo que os decía pero sinceramente me gustaría saber también tu opinión sobre todo esto tu recomendación de equipo y en qué ataque utilizarlo y por supuesto compártelo esto por comentarios para ayudar así también a otros a saber cuál es el mejor equipo para cada situación nos vemos en el siguiente vídeo y mucha suerte en los ataques